Otras presentaciones que he visto, pues, quería daros la descripción, a tenor de lo que ha dicho Agilínez, de lo que era la cocina de una casa en aquellos tiempos donde se hacían siempre las tertulias, siempre había alguna casa dispuesta con un habitáculo apropiado para hacer reuniones, para curar las cartas, para contar chistes. Pero yo me acuerdo una vez que he presentado un libro, que no he ido a Marta a comprar el libro porque nos lo leyó entero. Bueno, estuvimos tres horas en la presentación y no se trata de esto. Os voy a preguntar un poquitín porque además lo tenéis aquí para que lo leéis luego. La cocinera, la introducción de lo que era la cocina, la introducción simplemente, la cocina de la introducción. Y para que veáis que muchas de las fiestas iban dedicadas a los niños como vosotros, a los fríos como vosotros. La fiesta de Navidad y Reyes era cuando en las aldeas más se prodigaba la atención a los pequeños. Algo que también aprovechaba a los más grandes para vosotros recordar aquellos viejos cuentos de boca de los más ancianos. Qué mentirosos, seguro. Cada historia de la cara, o de lo que a los críos nos gustaba. Los más ancianos que personalmente siempre arreglaban y alargaban con su racejo particular, dándole a charlas y reuniones nuevas, alegrías especialmente, al calor de la lumbre y del chuchero de la cocinoma que leí. Y aquí lo tenéis, como vais a tener un libro que adorno, para que lo leáis. No os voy a leer yo toda la historia que os casi no os cantaría. Y lo que sí, bueno, lo que sí os voy a contar, es un cuento infantil porque no puede faltar. Que le leeréis aquí también, pero no me voy a contar, porque es muy simpático. Se titula Las vacas y la nieve y los lobos. Los chavales eran todos ellos. Este cuento le contaba Kiko en la cocinoma. Kiko era el amo de la casa y era muy aficionado a contar cosas a los críos, incluso a los joves. Le solían decir las mentirijillas del tío Kiko, porque él exageraba siempre las cosas que contaba, pero con toda su buena voluntad de ser gracioso y de hacer que la gente se riera. Imaginaros que estamos todos en la cocinoma y que está Kiko contando el cuento. Y de los chavales eran todo iros a la espera de la historia de aquel día. Aquel día nevaba si Dios tenía que, comenzó Kiko. No pestañeaba los chavales. Penso regocijado, haciendo un silencio para reparto. Salgo unos cacahuetes. Tomai, tomai unos cacahueses. Repárteles tú, Nandín, que eres el mayor. Pero el tío Kiko, si no alcanzan a uno pa' cada uno, apuntó Nandín. Pues espílale y se repárteles a grano por grano que hoy no tengo más. Ningún día tienes más, protestaba el Benjamín de los Contacturios. Pues como decía, ¿cómo había empezado? Es que se me ha ido salto al cielo, decía Ziquiqui, y le recordaba. Decías que un día nevaba mucho. Eso es nevaba si Dios tenía que. Llegaba el invierno trempano y no lo esperaban, por lo que los ganados del puerto no se habían bajado y lo podían pasar mal. Nos ajuntamos siete hombres, los que se dice de pelo y pecho. Quería decir, hombres bien forjados, con madera. De pelo y pecho, y de seguida arrancamos con todas las consecuencias montes arriba a por los animales. Nines y yo subíamos las escopetas sabiendo a buen seguro que los lobos andarían de rondones detrás de algún trasero de las tudancas. Las tudancas son trata de vacas, ya lo sabéis. Abuelo, ¿tenías un escopeta muy grande? Preguntaba uno. Del veinte. Una preciosidad de arma de fuego central, el cañón negro como la mora, el pavonau, de atrás adelante, nueva de topo en aquel entonces. La de Nines ya era muy viejona. ¿Y llevabas balas? Llevaba cartuchos. Muchos, más de cien. ¡Jo, abuelo, qué bien! Yo, Kiko, y si os perdíais, ¿qué comíais? Nada, de perdernos nada, que yo lo conocía a toda la perfección. Podría ser que las vacas andaran todas de esparramas y que no las encontráramos al pronto. Pero llevábamos mochilas bien atascadas de uno y de otro, más coñapos y había que meter calor al cuerpo. ¿Y qué pasó, tío, Kiko? No seas nervioso, hombre, y párate quieto que parece que tienes a noves. Ahora vos lo cuento que no me deis un respiro. ¿Bebías mucho, coña? Pues diez cuartillos paséis, porque Nines no bebía. Nunca lo ha probado porque siempre anda delicado. No calmó de nevar hasta que subimos al segundo puesto. Andamos y andamos y no se escuchaban los campanos. ¿Hasta dónde llegaba la nieve, abuelo? Más alto de los todillos. Casi hasta la mitad de las canillas. Allá por el mediodía encontramos las vacas. Bien, bien, abuelo, seguro que las vistes tú el primero. Pues la verdad así fue. Las acedamos y las metimos todas en una campa rodeada de vallanos grandes. Nos asustamos un poco porque empezamos a ver lobos jolisqueando hacia las vacas. ¿Tenías miedo, Kiko? Ni un tanto así bueno era yo de joven. Los lobos se venían nosotros agullando terriblemente. Nos refugiamos al socaño de una cueva que había entre unos morrillos, unos perruscos enormes. Y nos guiamos a tibos con aquellas fieras hambriores que se nos caían muertas por las escopetas casi encima. Tan cerca, tan cerca, tan cerca como que no me cayó a los mismísimos morros de la escopeta. Yo no paraba un momento de matar lobos. Pum, uno. Pum, otro. Pum, arriba. Pum, otro. Y cuando cargaba una escopeta, pues no me daba tiempo. Bueno, quiero decir que... Bueno, quiero decir... Aquí se daba cuenta que había... Dice, bueno, quiero decir que ni les cargaba las dos y ni las disparaba porque nos había pasado lo peor. Se comieron las vacas. ¿Qué va? Pasó que ni desde el que se le iba a ir a una campaña. Y al tiempo que... Y al tiempo una gente la vela que no se iba. Por lo que no aceptaba su motivo. Cuando arrancamos con el rebaño paloma ya no llegamos. Yo no contrabamos. Yo no la vela de balisto de boya y cartomía para ni a pieas que la habían echado a mano en antes que llegamos. Aquella campaña... Apresionante. ¿Sabéis cuántos? ¿Sabéis cuántos había matado yo solito? ¿Sabéis cuántos había matado yo solito? ¿Cuántos? Nada más y nada menos que 49 lobos. Abuelo, ¿y por qué no has dicho 50 que es más redondo? Y hablar con el lomo más o menos no voy a contar mentiras. Qué valiente tío Kiko, digo, el más pequeño de los contemporáneos. Daremos la palabra a Carlos Langas, el misionero que ha ocurrido en África, proponiéndole escribir un nuevo libro, luego hablaremos de ello. Pero ahora nos hablará un poco de sus cosas, que tiene cosas muy interesantes siempre que contar. Pero todo...